A través de redes sociales se dio a conocer una presunta balacera en el municipio de Tisimín este fin de semana, específicamente en el mar de Lirios, ubicado en la calle 46 con 59 del mencionado municipio. De acuerdo con usuarios de redes, se registró un enfrentamiento en las calles y a las puertas de este bar, en donde también se vieron involucrados dos vehículos. Se especula que estos hechos están relacionados con la ejecución de un hombre el pasado jueves en la carretera Tisimín. Ante estos hechos, se registró una intensa movilización policiaca por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Los habitantes de Tisimín señalan que ya son muchos los actos delictivos que se registran en los últimos días en el municipio, por lo que temen que la seguridad esté en juego. Piden a las autoridades mayor vigilancia en la zona. Noticias Teleplay